Bueno, el día de ayer iniciamos los entrenamientos de acuerdo al plan de trabajo que se presentó. El plan de entrenamiento esta semana son las pruebas funcionales, pruebas iniciales para ver en qué estado atlético estamos recibiendo a los jugadores. ¿Qué pruebas son? Bueno, ayer hicimos el test de Cooper, son 12 minutos, a ver qué cantidad de vueltas, qué cantidad de kilómetros corren en esos 12 minutos y ver las pulsaciones, cuál es la capacidad que tienen para recuperarse después de esos 12 minutos. También hoy ya hicimos salto, de salto de alcance, para ver cuánto están alcanzando con su salto, cuánto se despega. Y pruebas de velocidad de reacción y velocidad intermedia y velocidad pura. Hicimos 100 metros allá en el campo de fútbol y aquí dentro de la cancha hicimos 5, 15 y 25 metros. Mañana vamos a hacer la prueba de resistencia de 40 minutos, el tiempo seguro de un partido, a ver cuántos kilómetros recorren en un partido de 40 minutos y la capacidad igual de recuperación. Con todos estos datos nosotros vamos a ver la dosificación de las cargas, a ver cuánto vamos a trabajar, el volumen y la intensidad que vamos a aumentar. Ya a partir del lunes, ya con aspectos de preparación física, la primera parte es, los primeros dos meses le vamos a acentuar el trabajo en la preparación física, tanto especial, general como específica. Y posteriormente ya en los meses de septiembre, octubre y noviembre vamos a dedicar más tiempo al trabajo de técnicas, fundamentos, acciones de grupo, prácticas funcionales de grupo, contacto en defensa como defensivas, sistemas especiales y todo. Durante este periodo, el primer fogueo que tenemos previsto es para finales de julio. ¿Contra quién? Todavía no lo sabemos, la federación tiene que, nosotros le indicamos el tiempo en que queremos foguearnos. Entonces vamos a tener 17 juegos de fogueo, esa es nuestra intención dentro del plan de entrenamiento. Vamos a foguearnos a finales de julio con tres partidos, a finales de agosto con tres partidos, a finales de septiembre con tres partidos, ya sea afuera o aquí, en Nicaragua. Y en octubre nosotros queremos simular la competencia. Esto se hace en el mismo horario, mismas horas, mismos días, con seis partidos. Estamos esperando que los seis países centroamericanos vengan a competir y como jugamos todos contra todos queremos hacer seis partidos. Igual, puede ser un torneo internacional aquí en Nicaragua por invitación o nosotros viajar a Cuba, a Venezuela, a Estados Unidos, donde sea. Porque necesitamos conseguir esos seis partidos que tienen que ser diarios, todos los detrás de otros. Y en noviembre vamos a tener, ya para cerrar, después de esta emulación del torneo, vamos a hacer correcciones y vamos a terminar nuestro fogueo con tres partidos más a mediados de noviembre. Ya para ver, cerrar el ciclo de preparación, finales de noviembre, porque ya la primera semana de diciembre es la competencia. En el caso de la liga, bueno, viene la liga nicaragüense de baloncesto, ¿cómo van a barajar pues todo eso? Bueno, nosotros ya nos comunicamos a la federación de que, por favor, hablara con los dirigentes de la liga, a ver si ellos podrían programar los juegos lunes, viernes, tarde, domingo. Así nosotros, en el microciclo, cinco días, en lunes entraríamos suave, porque ellos tendrían partidos. Igual es viernes, no todos sábados y domingo vamos a entrenar, algunas veces sí, algunas veces no. Y entraríamos fuerte martes, miércoles y jueves. Serían los tres días más duros que tendríamos, esperando que no les programen juegos para esa fecha. Y pasaríamos a entrenar por las mañanas, los jugadores tendrían dos de sesión, una con su equipo y otra con nosotros. En el caso de lo necesario ya para entrenar, bueno, ahorita, no sé, balones ya tienen todo, van a tener uniforme los muchachos, zapatos. Sí, ahorita pues estamos entrenando aquí en la Universidad Americana, tenemos medios auxiliares de entrenamiento, conos, balones, otros accesorios como escaleras, etcétera, etcétera. Y lo que necesitamos es el presupuesto que el gobierno va a brindar, por eso los muchachos van directamente a retirarlo, como van a hacerlo para entrenamiento, zapatos, tenis para entrenamiento, subbiáticos mensuales, su comida que le van a dar después de su entrenamiento, su medicina, su suplemento, su suplemento vitamínico, todo eso ellos lo van a recibir directamente del viernes. ¿Esto a partir de cuándo? Ya, nosotros ya el plan específicado empezamos el 5 de noviembre, dentro de junio, que es el lunes, y ellos pues deben de empezar a retirar, pasado un mes a retirar su juego. Ok. ¿Solamente aquí se va a entrenar? Bueno, en el momento sí, aquí vamos a entrenar, a nosotros nos gustaría entrenar en el gimnasio de juego, con el T, porque no queremos pasar como, como somos visitantes, venir y el primer día vamos, desde el torneo, tener el juego. Bueno, nosotros queremos conocer la cancha donde vamos a jugar, pues esa es la ventaja que tiene el país, entonces esperemos que el gimnasio, una vez que ya esté, totalmente, pues nosotros podamos pasar a entrenar ahí. Dicen que va a ser más o menos para el mes de octubre, mientras tanto estaremos entrenando aquí, porque en el parque estar lluviendo mucho, queremos ver el parque que se despliegue. Aquí tenemos el campo de octubre, los dos primeros meses en muchas preparaciones físicas, para evitar que lesiones se desplieguen, porque no se despliegue, porque no se despliegue. Así que estaremos aquí en la Ciudad de América. En el caso que usted me explicaba, Bartel y Vandels, cuando se suman, ya vi que los que nos tuvieron en el primer día, ya hoy se sumaron, no vi a Charlton todavía. Sí, yo ayer hablé con ellos, mi primera conversación con ellos fue decirle, que nadie, ningún jugador, tiene el asiento y el asiento de su nombre. Eso significa que los jugadores se van a ganar todos, todos y cada uno de ellos. Entonces, obviamente, van a tener mucha ventaja los jugadores que empiezan a entrenar desde ya. En el caso de Vandels, me han informado que va a venir hasta el septiembre. Entonces, pues los jugadores que ya están desde ahorita tendrán que aprovechar todo este tiempo para demostrar por qué se van a ganar el juego. En el caso de Bartel, creo que se integra a finales de junio, y en fin de para acá. Y en el caso de los muchachos de Denzel, esperando que le consigan la Denzel, esperando que le consigan donde vivimos aquí en Donago. Entonces, una vez que le entrega, le ha conseguido eso, creo que lo que va a hacer es que no va a dar dinero para eso, para que pueda venir aquí a integrarse a la selección. Y en el caso de Chapan, en realidad, no tengo información sobre él, no sé si está en el país o no. ¡Wow!